Hola gente, este día queremos dar las gracias aquí a todo el staff de Sucuta Recos por permitirme estar aquí queremos darle un agradecimiento muy especial a nuestras familias, a nuestros amigos porque a pesar de todo siempre están ahí apoyándonos con nosotros y muy en especial queremos darle gracias a nuestro Dios Sí, bueno, como siempre lo hacemos en todos los toquines a los que vamos el motivo principal por el que nosotros hacemos nuestra música es porque nosotros conocimos un Dios poderoso que transformó nuestras vidas, que nos sacó de las drogas, del alcohol y es lo que nosotros te venimos a compartir en este día todas las personas que nos están viendo en el live stream, todas las personas que están checando todo esto queremos decirte que hay un Dios que te llama, te está llamando para que seas su hijo y se llama Jesucristo a él no le importa lo que hayas hecho, él es amoroso, él no es como las personas, las personas fallan pero él es amor, esta siguiente canción es una canción instrumental, se llama Hope expresa sin palabras todo lo que nosotros sentimos a nuestro Dios, espero les guste ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!